Estamos ahora con el exfiscal supremo, el doctor Avelino Guillén, sustentó en su condición de fiscal la acusación contra el expresidente Alberto Fujimori por los casos de la Cantuta y Barrios Altos, que bien sabemos fueron terribles. Bienvenido, doctor Avelino Guillén, que ahora está como nuevo integrante de su equipo para el área de la anticorrupción del PPK. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, porque ya hemos oído sus declaraciones, en fin, ¿qué lo anima finalmente a entrar en el plano político que no sea, por supuesto, lo que ya usted ha expresado, es decir, la necesidad? ¿Qué lo anima finalmente a entrar en el plano político que no sea, por supuesto, lo que ya usted ha expresado, es decir, la necesidad de que este país reflexione sobre las cosas horribles que le han ocurrido y que por lo tanto tenga, pues, una actitud de resistencia hacia otras personas, ¿no? ¿Cuánto del fujimorismo ha heredado Keiko? ¿Cuánto de lo que tiene su equipo es fujimorista al viejo estilo? En fin, pero ¿qué lo decide finalmente a entrar en un terreno en el que ya no es solamente lo jurídico, sino fundamentalmente lo moral y lo político? He estado asistiendo al debate electoral desde un inicio y he observado con preocupación que hay algunos puntos que no se han venido tocando. Para mí hay dos puntos esenciales que no se han desarrollado a cabalidad. Tres serían, uno es en cuanto al tema de la legislación electoral, hemos llegado a un proceso electoral con una complicada legislación electoral. Un segundo punto es la falta de normas para controlar la transparencia en los aportes a los partidos políticos en su campaña electoral. Todo es simbólico, declaraciones que no se completan, etc. Tercero y lo más importante también es la ausencia de debates sobre los temas esenciales. Acá pareciera que hubiera un acuerdo entre todos de que no existan debates entre los candidatos. Lo fundamental es escuchar a los candidatos en temas centrales del país. Entonces, siendo testigo de todo eso, yo también advertía, yo soy del criterio de que la señora Keiko tiene muchas explicaciones que dar, porque ella no es un observador lejano, alguien que no estuvo dentro del régimen del señor Fujimori, sino que formó parte. Pero era en edad bastante menor. Bastante joven, pero estudiaba en una universidad de prestigio y tenía información como miles de jóvenes que salían a las calles a protestar en esas fechas ante situaciones que la prensa difundía en relación al comportamiento del régimen de su señor padre. Entonces, yo considero que es imprescindible en este momento un ejercicio en memoria, recordar lo que ocurrió y simultáneamente plantear algunas propuestas, que es lo más importante, porque acá lo que se tiene que hacer es propuestas para que esta situación cambie. Y para mí la corrupción, la impunidad, que es la otra cara de la moneda del crimen y del incremento de la actividad delictiva en el Perú, es fundamental enfocarlo. Le voy a hacer una pregunta que puede ser difícil de contestar, doctor Guillén, pero que creo que puede ayudar a las personas a entender algunos aspectos desde su perspectiva de especialista en corrupción. Es verdad que Keiko carga con ese pasado complicado. Es verdad que ella no era funcionaria pública también, hay que matizar, no es lo mismo que postule ella, que postulara a aquel que estuviera postulando fuera a su padre o a alguien directamente que trabajó con el régimen. Pero, ¿por qué no confiar, y le pregunto cuáles serían los argumentos, para no confiar en que ella va a hacer las cosas distinto? Desde su perspectiva, ¿por qué cree que el peligro o la corrupción no sería tratada con firmeza en un eventual gobierno de Keiko Fujimori? En principio porque nunca deslindó de manera significativa con el régimen de su señor padre. Su discurso, recordemos, a partir del año 2001 y sobre todo durante los procesos al señor Fujimori, fue un discurso de cerrada defensa de la gestión de su señor padre. Nunca admitieron los cargos que se le atribuyeron a su papá. Defendió abiertamente la gestión de gobierno de su padre. Recordemos sus declaraciones en la campaña del 2011, cuando declaró que su padre iba a ser su principal asesor porque lo consideraba el mejor presidente que ha tenido el Perú. Entonces, el cambio de ella, el cambio radical de ella, se produce para este proceso electoral. A ella le parece que es solamente una cosa táctica. Es una estrategia. Que no está sentida. Lo ha dicho la señora Marta Chávez cuando no la retiraron de la lista congresal, dijo que el objetivo es ganar. Y ellos tienen un objetivo que es ganar, pero hay veces la disciplina se rompe y es por eso que no he escuchado algunas declaraciones de prominentes miembros del fujimorismo como la señora Chacón, el señor Becerril, el señor Petrucci, etcétera, donde dan atisbos de lo que podría ser un régimen de la señora Keiko Fujimori. En tal sentido, la cerrada defensa durante tantos años para que se produzca el cambio de opinión solamente por este proceso electoral. Sí, también tuvo opiniones favorables a Fujimori y naturalmente después comprendió que no podía ser así. Eso fue claro. Nadie tiene la fatalidad de la palabra infalible siempre. Obviamente, eso fue un error, creo que él lo reconoció. Y además hay que tener en cuenta que ella no hizo un deslinde con el autogolpe del 5 de abril de 1992. Eso, considerar error a una violación del orden constitucional, para mí me produce temor. Sin embargo, el Fujimorismo es una fuerza que existe, que no se puede negar, que tiene adhesiones importantes. Le pregunto esto porque es una pregunta que creo que se hace mucha gente. ¿Vamos a desconfiar siempre de esa posibilidad? ¿O tendríamos que empezar a pensar, vamos, como país, no como personas, que de pronto hay que darle una oportunidad a ver si esta vez se hacen las cosas? Digamos, el beneficio de la duda no cabe. Podría ver si es que se construye un verdadero... Porque el Fujimorismo es la principal fuerza política popular, o sea, una fuerza de derecha popular. Y eso se alimenta por una política que desarrolló su señor padre, de clientelaje popular. Y siempre en las campañas electorales, ¿cuál era el mecanismo? Le cuento en un minuto. En cada proceso electoral, él tenía un mapa del Perú y ordenaba a la casa militar que programe sus viajes y en cada localidad las necesidades de apremiantes, un colegio, ambulancias, etc. Bueno, pero eso no es un invento de Fujimori, eso no hace todo político. Sí, pero el invento viene a continuación. Hacían el presupuesto en la casa militar, llevaban el presupuesto con la firma del señor Fujimori al CIN y el CIN le entregaban el dinero en efectivo. Y con ese dinero en efectivo compraban lo que necesitaban, viajaban y repartían en las comunidades. Es lo que él ha hecho. Y eso genera, obviamente, un sentimiento de gratitud. Yo recuerdo, pero Keiko no tiene hoy día acceso a fondos públicos. No se le podría acusar de lo mismo, ¿no es cierto? Su campaña se sostiene sobre la base de otras cosas. Hay algo de eso. En base a cocteles. En base a cocteles, dice el doctor Villen. Vamos, no solo eso, ¿no? No solo son unos cuantos cocteles que son discutibles los que la han llevado de esta, ¿no? Pronto se va a conocer, probablemente, cómo se financia esa campaña, ¿no? Sí, la tarea que tiene usted es en realidad redimirnos a los peruanos de un peligro terrible. Y para lo cual vale todo, decir todas las verdades, investigar... Y más que eso, yo creo, lo que considero es alertar... A mí lo que me... Gane quien gane, el problema siempre va a estar latente. Gane la señora Keiko o el señor PPK, los resultados se tienen que respetar democráticamente. Pero el problema está ahí. ¿Por qué no fue usted candidato? Dado que está tan intensamente preocupado por un nuevo destino. Bueno, a mí me ofrecieron hasta dos planchas, pero yo no me gusta mucho la actividad política. No he nacido para eso. Pero está ahora en una plena actividad política, y además polémicamente. Porque es una definición, es impostergable tomar una postura. Señor Guillén, es muy importante lo que nos ha dicho sobre lo que ha pasado en nuestro país. Sí, usted tiene experiencia en la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción y contra la violación de los derechos humanos. Pero miramos hacia adelante qué es lo que tenemos que diseñar para que gobierne quien gobierne. Eso no se pueda repetir. ¿Qué propuestas quiere usted introducir en materia de lucha contra la corrupción y de reforma de nuestro sistema judicial? Porque usted sabe mejor que nadie que las complicidades de la fiscalía y de nuestra judicatura con el crimen es lo que hace complicado luchar contra la corrupción y contra la delincuencia en nuestro país. Claro, cómo podemos combatir eficazmente, como usted dice bien, el crimen, el delito, si no contamos con un sistema judicial eficiente. Si los jueces no... para que la actividad delictiva se incremente, hay un requisito presupuesto, hay un requisito básico, que es que el sistema judicial no está funcionando. Y el delincuente hace un balance económico de lo que va a hacer, hace un balance de los riesgos que va a asumir. Y entonces, el delincuente luego de ese balance toma una decisión. Entonces, yo considero que es fundamental, en primer lugar, que el presidente de la República asuma el rol que lidere el combate a la corrupción. Un segundo punto sería tener una política transversal que englobe a los tres poderes del Estado en una lucha contra la corrupción. Nosotros trabajamos acá cada uno por su cuenta. Un tercer punto sería empoderar al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Es necesario incrementar el presupuesto para que tenga los recursos suficientes y se pueda tener una labor óptima. Porque no es posible que los procesos duren tanto tiempo. Exista un gran número de jueces provisionales. Si ustedes revisan la guía judicial en primera instancia, yo le aseguro a usted que el 70% son supernumerarios o provisionales. El 70%. Eso no resiste. Y son jueces que están por un tiempo breve y entonces no tienen la responsabilidad de un juez de carrera. Entonces, hay que tomar una serie de medidas urgentes. Aparte de las medidas legislativas, que algo ha anunciado PPK en la reunión del mediodía. Pero lo fundamental es poner en agenda el tema de la lucha anticorrupción y sobre todo ir diseñando una estrategia para crear un estado anticorrupción. Tolerancia cero. Tolerancia cero a la impunidad. Porque acto de corrupción va a existir con cualquier régimen. Con PPK. Quizás también con la señora Keiko. Pero lo que va a evaluar la población es la reacción del sistema, del aparato. Así como está diseñado en el aparato, da la sensación para la opinión pública de que está diseñado para la impunidad. Que no se sancionan los delitos. Y eso es grave. Y se vienen dos casos que van a ser un reto para la justicia peruana. Caso de los papeles de Panamá y toda la corrupción brasileña que tarde o temprano va a llegar al Perú. Y ahí vamos a ver cómo actúa la justicia peruana. Muy bien. Doctor Avelino Guillén. Muchas gracias. 9.45 minutos de la mañana. Luego vamos a hablar sobre el tema educativo. El grupo impulsor por la primera infancia que comanda el padre Gastón Garatea y Salvador Herencia. Una pausa.